Y desde aquí voy a ir también con Margarita Ariza al Departamento del Atlántico con mucha información. Hoy la policía en esa región se ha tomado principalmente los cementerios. ¿Por qué motivo, Margarita? Hola Juan Diego, les cuento que me encuentro aquí en el cementerio universal, uno de los 13, que se tomó la policía desde anoche. A esta hora se realiza patrullaje con la policía montada, igualmente policía a pie. La idea es evitar que inescrupulosos ingresen a estos camposantos y profanen las tumbas, realicen ritos satánicos, que es una situación que se presenta con alguna frecuencia durante esta fecha del Halloween. Recordemos que el año pasado 17 denuncias por profanación de tumbas se recibieron aquí en Barranquilla. Coronel Engelbert Grijalva, el subcomandante de la policía metropolitana, quedan encontrados en todos estos operativos. Sí, precisamente en un operativo realizado de control en el barrio Ciudadela, se encontró una persona que estaba merodeando alrededor del cementerio del barrio Ciudadela y se encontró que llevaba una bolsa y al interior llevaba unos restos óseos. Esta persona ya fue puesta a disposición de la autoridad competente para que responda por posible irrespeto a cadáveres. ¿Qué tipo de sanciones se le aplica a estas personas que se han encontrado en los camposantos realizando profanación de tumbas y todo lo demás? La norma contempla una sanción de tipo multa, esta no genera privación de la libertad. Bueno, también aquí podemos mostrar de este lado, hay agentes de la SIJIM porque ellos realizarían la inspección técnica en el caso que encuentren restos humanos en los diferentes cementerios de Barranquilla y su área metropolitana. Es una jornada que adelantará, una vigilancia que adelantará durante todo el día de hoy y de mañana precisamente por la fiesta del Halloween y también la fiesta de los niños. Con dos noticias me despido. Hoy los niños mayores de siete años podrán sacar sus tarjetas de identidad sin pedir citas. La registraduría adelanta una jornada especial desde las 7 y 30 de la mañana en la sede Villa Country. Y los estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico se unen a esta gran marcha por el rescate de la educación pública. Será a partir de las 6 de la tarde una marcha de disfraces por esto del Halloween saldrá desde la sede de la estación Joey Arroyo. Me despido desde Barranquilla. Margarita Ariza, Noticias Caracol.